¿A dónde? Colón negro. Ah, Diego. Dale, boludo. Eh... ¿A dónde nos vamos? Vamos, vamos. Acá a la vuelta. Se están cargando tiras. Y toda la vuelta al pedra. Ahí quedó uno afuera. Agustín. Dio Horas está en lapso. ¿Vamos a otra la luz, no? ¿De hora? A ver si llegamos. Está muy... Bueno. Siento que hay un apogete. Bueno, chau chau. Chau. Vamos para distanciamiento, eh. He quitado un poquito más para ahí, me arruiné un poco mejor. Estoy, sí, estoy adelante tuyo. Por Emerton. Me olvidé que era humano y se cansaba. Sí, es para medio afuera, eh. Creo que es en el patio, en algún edificio. No, maté un pelado. Maté a un pelado, boludo. No, pelado, pelado. El cuchillo venía. Yo estoy en el estacionamiento, eh. ¿Se lo buscó? Se lo buscó. Ahí estoy yo. No me mates. Tené cuidado a tu derecha. No te regales tanto. Bueno. No, no. Ahí vas a ver al pelado muerto. Sí. Sí. Por operada. No sé qué anda, boludo. Me cae todo. No. No. El nivel 45 vino a volver. Ahora... Yo creo que sí. Sí, sí. Lo que hicimos nosotros detrás. Bueno. Abre a tu izquierda, chau, eh. No sé. ¿Vos me disparaste? ¿Qué me disparaste? No, no. Lo tiré a un escape. Están tirando en el medio. Sí. Qué mierda es eso. No. Son como... No esperan estos escapees. Sí, sí. Dos escapees. No sé. Tómate. Bueno. Medio... Sí, esto es un escape. Pero... Caminaba como... Medio raro, boludo. Hay uno más con un casco. Ahora vos. Sí, sí. Atrás, atrás. No, no. Lo vi. Lo vi en el patio. Antes. A ver, ¿en qué le pasó? No sé. Me voy al pasillo... Eh... A ver. Me caí todo. 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 Sí, sí. Uh, está mal. ¿Dónde, dónde, dónde? En... En garage. ¿Dentro? Sí. En tanto. ¡Muera, mira! ¿Mate a uno? ¿Le tiré en ahí? No. Me caí todo. Mate a uno, eh. El que te estaba apuntando. Sí, sí, sí. Había uno con alty. No. Oh... Me caí todo, puto. No, no tengo porque estoy entrando Dale, gracias, acá Ok, quiero un 8 para el fondo y me muevo para allá, adentro Sí, falta el otro, ¿no? Sí, espera si dice pica para el otro No, no, bola Es Colontay Es el jefe, es el jefe Tenés cuidado porque te rompe Sí, te mata Ok, me voy a llevar Oh, lo voy a seleccionar a Brain porque me está matando Escucho eso la voz, ¿eh? Se piqueó y lo puso, ¿eh? Hizo mierda No, es muy irrealado Sí, me pusieron acá con Colontay Ah, ¿sabés qué? No sé, se moría más, boludo ¿Sabés qué? Faltan los players, boludo Sí Es que yo pensé que era player No, no, no Me arriesgo, ¿eh? Sorry Si muero Ah, boludo, mira ahí Está arrafado Mira Ricoche Colontay tiene una guardia ¿Cómo? Colontay, ¿tiene guardias? Sí, todos estos son guardias Ok Puedes tirar una más porque alguien más te disparaba, ¿no? Sí, no sé si habrán sido hecho Acá a Colontay lo mataste vos o yo? Eh, vos Yo pensé que era player, boludo Yo también Aparte lo vi corriendo con el alpin Eh, ¿sabés qué? Debe haber los players muertos ¿Por qué hay sangre acá? No, a mí, a mí, a mí me pegaron ahí A ver qué placas tiene 5-5, no tiene costado Ay, no me gusta Voy a tirar el Redut este, no me gusta ¿Lo querés? Eh, ahí me fijo ¿Querés el alpin? ¿Te voy a ganar el alpin? No me voy a jugar con el alpin Te digo, boludo ¿Cómo están los pibes? ¿Qué haces, chico? Pero no tenés No, no escuchás ¿No escuchás nada? No Te lo voy a traer el auto Sí, tranqui ¿Cómo andas, chico? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y tú? Ah, claro, estrenándote Ah, todo bien ¿Por qué no te puedo seguir? ¿Cómo? ¿Por qué no te puedo seguir al plus? ¿No sé? ¿Por qué? ¿Por qué me bloqueas? ¡Qué raro! ¿Por qué me seguí? ¿Eh? Aprieto a seguir Se ponen rojo Y vuelvo a seguir ¿Me tira algo? Qué raro, boludo Está en la plaza Pero no la veo No sé, chico Si querés después compartidme Y te digo Vale, vale ¿A vos te tira? Sí Se fue para las columnas Para la izquierda Voy a volvear, ¿eh? Ay No lo veo No lo veo ¿Lo ves? Ahí está No, es un guardia Me laqueé un brazo de una Puta que te parí O algo es, no sé Qué poronga Me voy a operar No me puedo operar Acá No me voy a operar No te tiro mal La puta madre La primera es que me cruzó a Colant Ahí en nada Acá En grados No, ahora va a ser hermosa Pensé que había perdido El mag ¿Te puedo abandonar? No voy para adentro del piso Si, para mi si Tiene el terror group, final del pasillo Tiro la llave Voy a hacer un trámite acá que voy a recargar este arma No, a ver cuánto tarda Creo que tarda mucho No sé cómo se llama RPD Voy a subir A ver si hay alguien Subo con vos Ay, me confundí con la aspiradora La concha de tu madre Me cagué todo, boludo El quilombo del principio Debe haber player muerto por acá, boludo Afuera del patio, ¿no? Si, puede ser No hay nadie No hay nadie No hay nadie Pero no tengo las llaves Pero no tengo las llaves Ay, por acá Podemos todo el lado As O salió el cal Ah, no sabía, boludo Guarda, mato Cierra, eh Cierra el puerto A ver Ay, dejé mi arma allá, que estúpido Voy a buscar mi arma ¿Ves? Yo la tiré Te dejo cerrado y voy a buscar mi arma Porque no tengo mira ahora Qué cantero, boludo ¿Vos sabrás? ¿Fontano? Sí, estaban campeando ahí en... ¿En laos? Sí, maté uno, pero maté un compañero atrás Emcom, players Va, digo Emerson Así que no voy a hacer la no ¿Vas a ver, miro las? Bueno, a ver, se duro más bien Ah, está Brain ahí, la puta madre ¿Hay algún espacio? Está vivo Sí, Brain está vivo, pero... Sí, Jacob, sí, sí Sí, Brain está vivo, pero si recién dispararon los scouts No le pegaron a él No, no Así que... Pero quiero decir que nunca lo sé cerca ahí Claro Ajá Bueno, juego con vos Ah, entonces lo primero que maté es que estaba a la derecha en un guardia Porque para esto se dio vuelta y me pegó... Sí, sí Seguro porque son un par de guardias Bastante Pero antes de que nosotros lleguemos acá Había un quilombo bárbaro Creo que... No estaba tanto cuando yo ¿Crees que salga por abajo? Eh... Hay un metro de la carrera, así que... Así no le pone tanto No, ese es Sosa, me dijo Sí, sí No es Sosa No, no lo veo No lo veo ¿Dónde? Ah, no, lo veo Ah, no, en si es una conda de mí ¿Es? Ah, no, en la piel, eso Ah, ya está ¡Oh! En la otra de rega, gru... No, me voy a regar con vos 90 pp, ya, pero mi amor no ha bestiaría acá, eh ¿Qué pasó? No, rompió una ventana, no me dejaba pasar ¿Dónde estás? En la otra habitación, al lado ¿Alterrá la llave? Pasás por la ventana Ah, por acá afuera Sí ¡Apa! ¿Muerto? Apunta a la patroa Sí, apunta a la patroa ¿Por qué me estás mirando aquí? Vale, taxi Ah, perdón Puta pacho, no sé si vos No, no, no Yo te digo No, no, no No, no Esperás que te aluce Ah, no, se rompen Ok Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas ¿Estaremos solos ya? No creo, ¿no? No, no creo Estoy yendo de vuelta Voy a bajar ¿Puedo salir por acá? Escucho pasando acá Corren ¿Para? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, ahora guardamos Uno Está acá abajo, está rompiendo a bielolito ¡No! ¡Mierda! Salieron un montón de scabs No, pero hay que ser Le reto los tiros Salieron como en la nariz Me quedé sin balas Me jade todo, boludo De otro lado me dispararon ¿De otro lado? Sí, del centro de la plaza ¡Epa! Pero mal que tenés casco Sí, sí Voy por adentro, ¿no? Bueno No sé No sé No sé ¿Dónde de mierda está el chavo? No Tiro nada nadie, ¿eh? Afuera Ahí estás, esto de puta Se murió Se fue corriendo como un cagón ¿Cuál? ¿Uno con vos o conmigo? Ah No, no, el scabs No sé Voy a tratar de bajar, ¿eh? A ver si puedo bajar por el techo y no me muero Adiós Ah, pero bueno, bueno, bueno Ay, boludo, transpiré un poco ¿Te daño? No, nada Voy para tu lado Mirá, acá está el player Sí Sí Ay, no me chequé Chelo back Sí, un post Tiene un Excel Eh, me llevo, a ver Uy, nivel 3, no, hijo de puta ¿Querés algo de esto? No A ver Sí Ah, se fueron a la mierda en el auto también Sí, no nos esperaron Vale ahí Es que era la armadura esa Espera aquí, arteré la armadura Mirá, otro más Arrogrido Bueno, esta sí me la llevo, ¿eh? Una punta Un punta Un punta Un ublech No Uh, me enfrenté No lo veo Tigo con esto, ahora voy Uh, me blanqueo, ¿gras? ¿No serán los boletos todavía? Sí, creo que sí Tenía casquillito acá ¿Querés agua y comida? No, no lo maten Me... Me voy a buscar el garage Los compro del 4 para no... Dejarlo ahí, capaz que me... Bueno ¿Te acompaño? Si querés Voy, voy rapidito, ¿vale? Ahí voy Hay un escapar acá atrás Uy, la con... ¿A vos o a mí? Eh... Hijo de puta, boludo Me matan Se está llenando de... Ay, boludo Están tirando, ¿no? Escucha el tiro El craco, boludo, parece un atronado Da respiración y te levanta, boludo Sí, te re molesta, boludo Ese era el que faltaba Del cajito, boludo ¿Dónde? Ahí va Sí, ahorita Muerto, muerto Pero... Mirá, boludo Menos más que te pusiste el ulti, boludo Porque ya te mataron 5 veces El que te agarró ahí en la esquina Yo vi como se te movió todo el cuerpo, boludo Sí, sí Hay una parte del mapa que no se va nunca Que es abajo, ¿viste? Vamos, vamos Tienes un estacionamiento abajo Que están los depósitos de los lugares Podríamos ahí, capaz que hay un peor en ese escogido ahí Vamos Y lo más bueno, ¿por dónde es? ¿Chara, gato el pirotrucho? Eh, sí, agarró mi... Bien Vamos Ojo, pobre, que tenía algo así Sí Voy a repaquear rápido Vale, yo también ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están muy lejos ¿Por qué? ¿Los tiros? ¿O qué? Ahí... Ahí está... Ah, se está moviendo Brain Pará, pará, que lo tenía muteado yo Ah... ¿Hola, hola? Hola Ahí sí te escucho Eh... te decía que... Les decía que... Que a mi novia se le pinchó una rueda del lado No, boludo Que verga Porque ya me dio la ruta Y se le pinchó cerca del cementerio Entonces... No... ¿Tenés que ir? ¿Tenés que ir? No, 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 no No, aquí voy a ir No, no, no Ahí justo llegó un... Móvil del Kana Porque fue cerca del peaje Así que ahí es donde, bueno Así que me mando la ubicación Para que la tenga Bien Bueno Brain, ¿te pongo el tanto? Sí, ¿qué pasó? Matamos a Colon Time Matamos a los guardias Mataron dos players... Players... PMC Los looteamos Había una pandilla de Cubs La matamos Ah, la mierda Y Fresh Gracias a la armadura esa Que se consiguió Sobrevivió Boludo Hicieron temblar todo el cuerpo recién Y sigue vivo ¿Puedo disparar, man? No, boludo No Pensé que deberías haber puesto prueba ¿Querés ir para abajo? Vamos para abajo Allá Ahí lo maté Ahí lo maté ¿Por dónde se puede bajar? Ah, mirá este Lo que se venía matado Al que lado Ahí se me vino corriendo Me caí todo, boludo Acá Acá, acá, acá Estoy bajando Bajo Están violentos Ustedes tienen cuidado Mierda, boludo Uy, uy, uy Tiro una knife Cuidado, cuidado Uy, tiro una knife Corro Baja, boludo Ah, esa parte no conocías Esa parte no conocías ¿Por igual? Ah, por acá Ahí, sí Este es como... Ah, sí Pero la primera vez es que... ¿Qué? ¿Que no entendíamos nada? Claro Qué suerte que traje conmiguita Uh, está Jacob, boludo El player que mata yo no sé Hola Jacob ¿Cómo estás, bro? 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 ¿Están listas para matar? ¿Puedes meter? Eh... Lo vamos a intentar Pero acá podemos ir para... ¿No que está? ¿No? ¿Quién es esta que está parada acá? Yo... He tirado los brazos Estaba por... Ah, claro... Sí, vamos por Nakatani, ¿no? ¿No está lleno de luz, Julio? Más o menos, no... Más o menos Dejé el arma de Kaban por el DSR-25 El otro que tenía un AK Estaba todo vestido, re feo No, no, Kaban ¿Eh? Kaban 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 Ah, Kaban No, Kaban No, Kaban Kaban No lo tengo ahí, estoy enamorado Kaban Y... Kaban 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 Están en nivel 6 de centro a veces que no pegaron de centro Por razón costaba, ¿no? Los guardias nos recalaron a tiro, bro Droga loca Izquierda o derecha Bueno, vamos Siempre por derecha No La derecha buena, el izquierdo se llena de corrupción ¡No! Es verdad, es verdad Qué polémico lo que dice, bro Tiene razón, boludo Por fin hay alguien que piensa normal, bien, boludo Sí, sí, pero tiene razón Where did you go? No, estamos volviendo para allá Están mirando la mitad del norte ¿Cómo? ¿A quién le tiraron? No sé Puede ser un player, si no Ah, sí Sí Ah, sí De cosa Es, ahí hay tiros, boludo Seguimos allá Es una asistenciada Eh ¿Qué? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? No, si nosotros nos vamos a armar No No es por mandarme aparte, pero todos los que elegí yo, estuvieron buenos ¿La es? No, no ¿Y qué pasó? No sé dónde estaba 6 minutos quedan Ah, no Fería, fería, pero bueno ¡Eres un buen tipo de disparos! ¡Eres un buen tipo de disparos! ¡Aquí! ¡Eres un buen tipo! ¡Ot! 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 Man, ¿por qué me haces eso, culiado? Se me escapó ¿El qué? Te voy a pegar un tiro en la cabeza ahora, eh Cuando menos te lo esperes No, ¿sabes lo que voy a hacer? Ah, no sé qué hicieron, pero lo silencié. Bien, ¿eh? Las que fui yo estuvieron bien. Ah, no, solo maté a este. No, maté yo al jefe. ¿Lo mataste vos acá, Colontide?